Yo no soy aquel que tu te imaginabas Yo no soy aquel que un mundo te ofreció En el que tu ciegamente confiabas El hombre de tus sueños, ese no soy yo Si alguna vez mirándote a los ojos Yo te robé un trozo de ilusiones Te juro hoy, no quise hacerte daño Si te he fallado en algo, te pido perdón Mentiroso, porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuantas cosas alguna vez te prometí Mentiroso, pero es que te quiero tanto No te imaginas cuando Y de eso sí, que nunca te metí Yo no soy aquel Que tu te imaginabas Yo no soy aquel Que un mundo te ofreció En el que tu ciegamente confiabas El hombre de tus sueños, ese no soy yo Si alguna vez mirándote a los ojos Yo te robé un trozo de ilusiones Te juro hoy, no quise hacerte daño Mentiroso, si te he fallado en algo Te quiero tanto, no te imaginas cuando Y de eso sí, que nunca te mentí Y de eso sí, que nunca te metí 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 Y de eso sí, que nunca te metí